Oye, también tenemos por ahí un reporte del señor Saúl Trujano, que bueno pues está por allá precisamente cubriendo la actividad de tiro deportivo. Vamos a ver qué es lo que nos dice el señor Saúl Trujano. Hola Víctor, amigos de Excelsior Televisión, un gusto saludarles, buenos días desde Deodoro, el parque donde se lleva a cabo la actividad del tiro deportivo. Ya hay actividad aquí de mexicanas, Goretti Sumaya, de quien vamos a hablar en unos instantes. Precisamente en este tenor, hoy en el remo, Juan Carlos Cabrera y Kenya Lechuga ya clasificaron a los cuartos de final. Kenya incluso supera en su hit a una campeona de estos juegos y supera también a una campeona mundial. Así es que empezando con fuerza la remera mexicana y también Juan Carlos con el tercer mejor tiempo de toda la clasificación y el segundo mejor de su hit eliminatorio. Y aquí en el tiro decíamos, Goretti Sumaya, que era la cuarta del mundo favorita para estar en la final, en su debut la verdad le ha ido mal y ella misma lo reconoce de esta manera. Sí, la verdad salí muy enojada porque, o sea, yo venía bien preparada y pues, o sea, los resultados no salieron como yo esperaba o como muchos esperábamos. Entonces, pero pues al final ya pasó y yo creo que lo estoy disfrutando mucho. ¿Qué rescatas de todos estos días de la preparación y de lo que ha sido la jornada de hoy? Pues aprendes mucho, o sea, estar así con diferentes países, en una concentración entrenando, pues es como una experiencia totalmente diferente y que no todos, o sea, no todos pueden disfrutar. Entonces, pues con eso me quedo. O sea, eres muy joven, digamos, por ahí has hablado con tu entrenador, aunque es pronto para tus funciones. ¿Qué es lo primero que te ha dicho y aparte pues del futuro que es lo más importante, no? Pues ahorita del futuro, la verdad no sé, pues no, no tengo idea, pero pues yo, esto es lo que me gusta, entonces pues voy a seguir en esto. Bueno, decirte también, Víctor, amigos, que ha calificado ya Edna Carrillo a la segunda ronda en badminton, Yadira Silva también ya tuvo una victoria, está jugando Marcos Madrid, estos últimos dos representantes de tenis de mesa. Y más adelante veremos aquí en Río a los boxeadores, que empieza este grupo de seis boxeadores, dos de ellos tendrán actividad hoy y también a Daniel Corral, que es una de las esperanzas de las fortalezas de México. Hay que recordar que Daniel fue quinto hace cuatro años, así es que con fuerza estará seguramente el nativo de Ensenada, Baja California. Por lo pronto pues regresamos con ustedes, saludos y estamos en contacto durante todo el día en los diversos espacios de Grupo Imagen Multimedia. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.